hola que tal mi nombre es coraly bienvenidos un día más a mi canal espero que estén muy bien hace mucho tiempo que no me sentaba acá y hablaba con ustedes lamento haber estado desaparecido un tiempo con el trabajo los estudios y también que me jodí una mano este me cuesta mucho volver al mismo ritmo muchas personas se dieron cuenta que en los vídeos pasados que fui a la comicon tenía la mano vendada ahorita ya me quité mi férula y lo que me pasó fue que debido a que trabajo todo el día en la computadora genere que mi muñeca tuviese una hipersensibilidad lo cual al hacer un movimiento con mi mano me generó un dolor terrible se me hinchó fui a emergencias y simplemente me dijeron que tenía una hipersensibilidad estoy bien simplemente no la puedo mover mucho o sea no puedo hacer así ni así así que no sé cómo voy a hacer pero estamos bien por pedido del público el día de hoy claramente vamos a tener más capítulos de one piece y por pedido del público vamos a estar subiendo dos vídeos o sea dos capítulos por vídeo ok así que tengo mi paciencia si no lo he ido tan rápido pero quiero ayudarlos quiero complacerlos quiero que estén felices así que nada el día de hoy vamos a estar reaccionando a dos capítulos el 38 y el 39 si 38 y 39 pero que les guste ya saben que si les gusta esta clase de vídeos dejen su súper like y comenten aquí abajo comenten un montón saben que comentando me ayudan muchísimo es gratis es rápido es sencillo si quieren no comenten nada importante escriban cualquier tontería ok pero eso ayuda al algoritmo y eso ayuda a que mi vídeo se recomienda a muchas más personas que el final del día es lo que yo busco y nada dejemos de hablar vamos a comenzar a ver el videíto a la que fuerte acabo de recordar ella se metió tremendo cuchillazo en el hombro y acabo de recordar también ellos fueron a donde Arlong para la batalla super final super violenta no me encanta que me ponen esa musiquita es chévere de acción que le gusta pasear estuvo todo el día haciendo cualquier cosa caramba me lo imaginé bueno sacarte la mierda sin anestesia sin decir hola qué tal buenas tardes permiso o sea de igual le metió su coñazo ooo que lindo claro ellos siempre son como que muy fuertes pero son de relleno Ese fue Sanji Bueno, muy inferiores No se ven, le metieron un montón de coñazos A su gente Es la bestia Que igualmente Luffy No, mentira, Sanji le entró a coñazos Porque si es la bestia Igualmente ya Lo coñazaron Bueno No se ve muy aterrador Recuerdos de Vietnam Uy, amiguito Uy, es un chiste Oh, shit ¿Qué fue? Bueno, tampoco se ve tan Aterrador What the fuck, bro Qué loco este huevón No entiendo Por eso miraba tanto la vaina Uy, qué bien Muy chévere Esto le llamó ser inteligente, la verdad Lo dejó todo vuelto ñoña O sea, eso significa que tampoco Tampoco tan fuertes eran estos tipos La verdad Obviamente no Un ser humano normal No podía Matarlos o atacarlos Pero O sea, estos muchachos que Tampoco que son de gran level Pudieron contra ellos Y contra un monstruo Ah, la cagaste huevón No lo sabe Eso sí me da fastidio Que los secuaces van Y ayudan Y son los que terminan Pero ¿saben qué pasa? Cuando ellos hacen eso Debilitan A la otra persona Al oponente Estrategia Va a tirar tinta o algo Es que el muchacho Está plantado en el piso Los pies Ay, sí Son súper fuertes Bueno, evidentemente No lo voy a matar Pero Es un problema Ya Su pierna no es de verdad Está hecha de plomo Titánio Que se yo Litio Algo Muy inteligente el muchacho Cagao Pero inteligente El otro le sigue el juego Total Es un bobo Me imagino Que se supone Que va a pelear Con Luffy Ah, sí fuerte Lo admito Es muy fuerte Ok Su puta madre Estaba más inteligente Y golpeaba El cemento Es como Superman Que es re contrapoderoso Pero le meten Kriptonita Y es una caca Very true Ojalá tenga buenos pulmones El muchacho Aguanta, aguanta, aguanta Pero yo en verdad Creo que Es que no puede subir A la superficie No Él no flota Ese es el problema Que personaje Tan fastidiosito La verdad es que sí Puro bla 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 Ese huevón Es que Claro Él está jodido Uy Desde la otra batalla Debe tener la herida abierta O algo Está simplemente haciendo tiempo Este tipo Sí, está haciendo perder el tiempo Estos también están Coñociadísimos Bueno señor Usted también está Como en la tercera edad Que es realmente molesto Ala que intenso es este tipo Yo quiero matar Pobre tipo Eso le pasa por andar peleando Con el otro espadachín De la nada Súper random Se va a transformar Y evolucionar En Pokémon No Zoro No te descuides No te descuides Lo tiró lejísimos Están recontra jodidos Si tan solo Alguien viniera a ayudarlos Y no hubiese ido Huyendo por ahí He's alive Rúbalo una espada O dos Bueno Aún sigue viéndose jodido Bueno Bueno veamos cómo te va Años y años Años y años practicando Corriendo No te alegrías No te alegrías tan rápido hermanito ¿Vamos a decirle que la madre ¿Vamos a ir a la espada? ¿Vamos a ir a la espada? ¿No te alegrías? ¿Vamos a ir a la espada? ¡Pero de la espada! ¡Pero de la espada! ¡Pero de la espada! Oh, f**k ¿De qué hicieron cuenta? ¡Cuéntenme, cuéntenme! Él no es un ser humano normal O sea, sinceramente ¿Eso qué significa? ¿Meltrato infantil? Por favor, sean útiles ¿Qué fue? ¿Qué loco? Lo picó bien Y eso que está en mal estado, imagínate si estuviese fresco como una lechuga No importa No importa No importa No importa No importa Una reflexión más espiritual Uy, pero apenas se puede mantener de pie este muchacho, ¿eh? Aguante, aguante Se lo tomo literal ¡Sinción! ¿Qué? Oh f**k ¿Alif'e! ¡Ariki, ya síndima! ¡Mai gá! Es verdad que era súper kind Ya, es súper bien ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ familiar Le picoteo las manos Good Ala que parlanchín este tipo En serio Y que vas a hacer Oh shit Ahí fueron tus espadas de 300 kilogramos pues Wow Takoyaki Holy moly Fucking rolling Podrías dejar de llorar Y ser de utilidad Armiga No fue muy útil Que te hayas hecho daño la verdad Uy somos igualitas Hermano por favor descansa Bueno Te va a matar Quiero que tendría experiencia No sé Seguido suponiendo cosas Qué inteligentes Muy bien Y desagradable Espero que él pueda Sí creo que él puede Fuck Fuck Lo sabemos en el próximo capítulo Ok Ha estado Muy chévere Esta pelea Ha estado muy interesante Estos dos capítulos Yo ya me imagino Que en el próximo capítulo Luffy va a recobrar La conciencia Y no sé cómo Le van a romper Esa piedra Y ya los Saca de la mierda No a todos No sé Pues está muy chévere Ciertamente Los pensados Un poquito más fuertes No sé por qué Me imagino que Arlon Que sí es súper fuerte Va a estar más difícil Acabar con él Eso Es lo que creo Es evidente Pero yo ya me imagino Que Nami se unirá Sagi tal vez Estará en lockout Igualmente que Zoro Ya no pueden Pero me imagino Que Nami y Luffy Van a encargarse De Arlon Va a estar brutal Así que nada Espero que les haya gustado Mucho el video Del día de hoy Ya saben Que si quieren Más videos así Dejen aquí bajito En la cajita de comentarios Su comentario Bueno la redundancia Y su súper Like Y nada Espero que les haya gustado Y nos vemos Para la próxima Bye bye